¿Cómo están? Espero que se estén portando muy bien en sus casas. Hoy día te vengo a invitar a ver un vídeo musical que prepararon las tías. ¡Vamos a ver! Saludable, hay que comer muy bien, impecable, responsable, para que pueda crecer y tener un cuerpo saludable. Vente con la proteína, cuidado con los carbohidratos y nada. No te olvides de poner muchas verduras en el plato. Sentirse bien, es incomparable, por eso hay que comer saludable. Sentirse bien, es incomparable, por eso hay que comer saludable. Saludable, hay que comer saludable. Vente con la proteína, cuidado con los carbohidratos y nada. No te olvides de poner muchas verduras en el plato. Sentirse bien, es incomparable, por eso hay que comer saludable. Saludable, sentirse bien, es incomparable, por eso hay que comer saludable. Debemos comer, con menos sal, debemos comer, y tomar más jugo. Debemos comer, debemos comer saludable. Debemos comer, más frutas, más ensaladas. Debemos comer, debemos comer. ¿Te gustó el vídeo? Estuvo súper entretenido. Las tías le prepararon con mucho cariño para que tú sepas que comer frutas y verduras te hacen muy bien a tu mente y a tu cuerpo. Así que nos vemos en un próximo vídeo. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!